Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Legacy, una nueva línea que ya está saliendo que saldrá a la venta el próximo año, Transformers Legacy S-Kids y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver este S-Kids haciendo una pose de batalla podemos ver ahí que tiene su cañón hacha de Energon y otro cañón de mano que también tiene aquí aquí lo vemos en modo robot precisamente, bueno y acá podemos verlo en su modo vehículo el cual como sabemos es un Honda City Turbo R, igual que en generación 1, un City Car Deportivo bueno y acá podemos ver a esta persona enseñando lo que es tanto el modo vehículo como el modo robot de esta figura bueno y acá podemos ver unos bocetos de patente de lo que es la figura acá en su vista posterior tanto en modo robot como en modo vehículo y su vista de frente tanto en modo vehículo como en modo robot y acá podemos ver esta misma figura, bueno acá podemos verlo con su modo robot armado y acá en su modo robot, bueno y acá podemos ver estas dos personas también explicando esta misma figura que está tanto en modo vehículo armado como en modo robot y es precisamente de la Hasbro PulseCon de este 2021 bueno y acá podemos ver a la figura con sus armas instaladas en modo vehículo bueno y acá otra imagen más de esta figura con sus armas instaladas en modo vehículo bueno y acá podemos verlo en modo robot en primer plano y con sus armas combinadas como ustedes pueden apreciar bueno y acá podemos ver lo que es, podemos ver a la figura en su modo robot en fondo blanco y acá podemos ver el modo vehículo armado de esta figura también en fondo blanco y esa era en toda la imagen y con esto me despido, adiós, camifuera, chao